Este tema que estamos nosotros tocando hoy aquí en Infoanálisis va más allá de la salida de una procuradora tiene que ver mucho también con la maltratada imagen de este país de Panamá afuera un país que apuesta mucho al inversionista internacional y extranjero no deja muy mal parado a nosotros porque se vio claramente conforme a lo que está en los Varela Lix que aquí hubo una maneja de complicidades para beneficiar a muchos en desmedro de otros y eso es una situación largamente comentada aquí en este programa Rubén y Jorge Eduardo Bueno, yo no soy tecnológico pero aquí me ha escrito alguien que sí sabe de tecnología dice ¿Por qué no existe tal máquina? Es un sistema tecnológico, todo es por software se usa para espiar a nivel corporativo esos celulares que le dan a la gente, las empresas todos tienen montado el sistema es como una aplicación que corre como si fuera un virus en modo oculto te lo pueden mandar con bajar una foto o documento y ya tienen control de todo tu celular Dígale, gracias por la oportunidad Bueno, este tema es un problema de Estado esto que estamos viviendo es un problema de Estado esto no es un problema del gobierno, es un problema de Estado Se dice, yo quiero cumplir con los oyentes y decir esa posibilidad porque a lo mejor alguien que sabe más que los que estamos en esta mesa no los pudiera aclarar pero aquí hay un hecho real, lo que creo son hechos factuales la decisión que tiene que tomar ahora el presidente Cortizo ¿Cómo debe ser el perfil de un nuevo procurador en su opinión como abogado? Me gustaría Jorge Ritter, yo tengo la mía Primero tiene que ser una persona de alta solvencia moral Y ética Y ética Segundo, tiene que estar distanciado de la sociedad de los primos ¿Cómo es así la sociedad de los primos? La sociedad de los primos, bueno, esto lo conocemos todos es decir, aquí todo el mundo está relacionado con familia y esta familia con fulano, etc. y realmente uno de los grandes problemas que tenemos es que realmente eso priva sobre el interés nacional en Panamá desde 1903 para acá y quizás antes Primo y sobrino Sí, entonces tenemos que ser una persona que salga que no esté relacionado con esto y que realmente va a cumplir su función sin importarle quién Y eso va a pasar en otros países No es que estamos buscando un ángel que caiga del cielo y haga el trabajo Eso va a pasar en otros países Y ese es parte del proceso de la modernización del Estado Cuando tú tengas ese tipo de figuras que puedan funcionar independientemente y que le va a caer la teja a quien le tenga que caer por violar la ley o por cometer un delito Yo no serviría para procurador Señor, nada más lo quiero decir como ejemplo Yo no serviría, yo no serviría para meter preso a nadie O sea, ese es un perfil de una gente muy especial que se atreva a meter a alguien preso ¿Cómo es el doctor Ritter? Yo creo que Ritter no se atreve a meter a nadie preso Para mí es igual el caso del procurador que el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Si quisiera simplificarlo con aquel viejo adagio inglés que tiene varios siglos de uso que dicen el magistrado debe ser un hombre de bien y si sabe derecho mejor Es cuando yo creo que ese hombre de bien que es al que se refiere el doctor Asbat es si lo quieres desgranar un poquito es la persona de una gran solvencia moral una gran integridad y yo creo que se comete un error de buscar ahora al mejor abogado porque el mejor abogado y que también es muy difícil de encontrar porque no hay los parámetros para decir quién es mejor abogado que quién pero más que buscar sus credenciales académicas yo buscaría sus credenciales morales y su rectitud y su valentía y eso para mí es lo que hace un hombre de bien que no sea quizás el gran profesor o catedrático de derecho penal eso es secundario a la hora porque total el procurador general de la nación no es el fiscal que lleva todas las causas sino es el que puede enderezar para que las causas que hay se lleven bien A ver tiene que haber un cambio sustantivo ya en este tema porque como dice aquí el doctor Asbat los primos, los amigos, los compadres ahí se ven en los barrios de la ley se está muy claro eso cómo se reparten los negocios cómo se reparten los privilegios pero además eso yo sí creo cómo se hacen los favores y la cantidad de pedigüeños que hay en este país me explico que este es un país, una sociedad de pedigüeños Sí, pero ¿sabe qué doctor Asbat? yo creo que además de eso de lo que ustedes muy bien han señalado yo creo que la persona tiene que tener integridad creo que eso es importante la integridad la independencia porque, y estoy de acuerdo con usted aquí la prueba de fuego la prueba de la ciudad es que se atreva a tocar a alguien del actual gobierno si esa prueba no se... yo no sé qué podría hacer la víctima pero si no pasa esa prueba realmente volveremos a lo mismo o sea, caeremos en el mismo círculo vicioso de siempre y el país no puede seguir ahora, hay muchos que por ahí están pidiendo que venga una comisión independiente con la lucha contra la corrupción de la organización de las Naciones Unidas etcétera el peor error el error más garrafal que le podría pasar a un país es llamar a un tercero de afuera a que le venga a resolver un problema que dice no poderse porque esas estructuras que llamamos de carácter internacional no tienen ni solvencia moral ni tienen y tienen un alto sentido de permanencia se quedarán aquí por la eternidad porque ellos se van a querer ir una vez que estén comprando como le pasó a Guatemala como le ha pasado a Guatemala no arregló nada ahora, otro punto aquí es la impunidad eso es un mal endémico en este país hay que comenzar ya a romper ese blindaje que hay en materia de impunidad que en él no pasa nada y lo que no puede el presidente de la república es una decisión muy propia de él pero el llamado a una reflexión es juicioso que tenga mucho cuidado en quien él vaya a designar en reemplazo de Kenia por ser porque los resultados hasta ahora como decíamos en la mesa son cuantos cuantos procuradores en qué como una cosa 8 procuradores en 30 años en 30 años eso bueno hay una mucha gente mucha gente se ha limitado a ver este tema como un problema de los funcionarios del gobierno anterior este pero no se ha no se ha percatado de que en realidad es una lucha contra una forma de hacer negocios porque aquí han habido tantos bancos involucrados en esta actividad y realmente este a todos se les ha protegido aquí ha habido empresas constructoras no es solamente todas las empresas constructoras que han salido este de una u otra manera han estado involucradas en este rejuego entonces todo lo que esto denota es una forma de hacer negocios dentro de la ilicitud entonces si no cambiamos nuestros patrones de conducta nuestra forma de hacer ilicitud vamos a seguir teniendo ese problema de creibilidad ante la faz del mundo porque a nosotros cuando nos ven mal me explico nosotros creemos que es un tema de que nos quieren hacer daño no están viendo algo que quizás nosotros lo vemos como algo que está bien o lo ignoramos si yo tengo un contacto con el gobierno y bueno pues yo puedo ayudar que me den un contrato de 40 millones de dólares y yo puedo vender mochilas puedo vender alimentos para los para los niños de las escuelas primarias etcétera eso está bien porque yo soy parte de este la gente lo ve como algo bien pero desde afuera no lo ven como algo bien y entonces eso nos está afectando la credibilidad como país y no nos estamos dando cuenta que son esos comportamientos esa manera de hacer negocios esa manera de hacer contrataciones de estar en ese mundo de la ilicitud en donde no hay esa transparencia eso es lo que nos provoca y ahora si queremos cambiar y seguimos con esa burocracia ineficiente y esa estructura gubernamental ineficiente ya no va a haber corrupción vamos a suponer mañana las licitaciones y decimos bueno vamos a hacer transparentes nuestras licitaciones pero eso no va a sobre el problema porque lo que va a ocurrir es que aquí las constructoras van a terminar demandando yendo a juicios arbitrales ¿por qué? porque el estado no tiene una estructura de pago ordenado ¿no? de sus obligaciones entonces las empresas no pueden estar esperando ni estar llamando ministros para decir oye mi cheque cuando sale mi cheque la cegura te la tengo parada porque tú no me has pagado entonces viven las constructoras con esa incertidumbre y en muchas pues se van a la quiebra si son pequeñas y otras pues básicamente promueve a irse a estas actividades de darle un pedazo de comisión a alguien para que la cosa cambie uno de los problemas que tiene el sistema es que nunca miramos adentro del sistema siempre buscamos procuradores que vienen de afuera porque no tratamos de buscar un buen fiscal que ha sido un buen fiscal que le puede que le puede de adentro de la estructura y que lo puede chequear el éxito que ha tenido como fiscal como ciudadano su fortuna sus cuentas bancarias todas las puedes chequear y le diría mejor al país que estar trayendo un tipo de afuera que va a aprender y eso le ha hecho daño el problema que tú tienes cuando tú estás en estructura de gobierno y te voy a decir francamente si esa persona va a tener el valor para hacer las cosas porque cuando tú estás en un engranaje de esa índole en donde estás subordinado esperando que alguien te diga lo que tienes que hacer realmente cuando ocupas el cargo no tienes el valor para hacerlo y ese es un problema y segundo y segundo tienes que saber que también estás jugando en un espacio público en donde no tienes todo control digo no lo vas a tener todo controlado porque así que hay personas que quieren que las cosas mejoren y que básicamente haya hay personas que quieren que el sistema continúe entonces ahí ese choque entonces tienes que ser una persona que también tenga una experiencia una capacidad política para saber cuándo va a dar los golpes cuándo le va a demostrar al país porque esto es un proceso que va en progreso es decir tú no vas a lograr esos niveles de transparencia de la noche a la mañana con mucha gente eso lo vas a lograr con el tiempo y tienes que saber muy bien porque estás jugando con estructuras de poder y las estructuras de poder se pueden desmantelar pero eso que tú me digas a mí que tú la vas a aniquilar a la noche a la mañana eso es muy difícil la puedes debilitar y la puedes ir desmantelando con el debilitamiento pero ¿dónde vas a encontrar a ese superman? no, no, no pero él debe dar muestras el nuevo procurador o procuradora muestras tangibles de independencia comenzando por ahí porque aquí el problema ha sido el compinche ese es un término muy vernacular ¿no? entre un presidente y una procuradora eso es lo que ha salido lo que ha surgido en esto tiene que comenzarse por allí no tiene que ser amiguncho no, sea un premio a una carrera yo creo que el país debe marchar hacia eso no hay que tenerle miedo a premiar a un... es cierto a reconocer yo diría que a reconocer ¿no? doctora Pat gracias a usted por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis se aprecia su participación el equipo de Infoanálisis Feliz Día a todos ustedes a muchas gracias a bueno Rubén Darío Murgas Jorge Eduardo Ritter Guillermo Andrés Amés nos vamos gracias